Jonathan Mujica revela el dato que hunde a Adriana Barrientos. Jonathan Mujica, conocido por su sinceridad en el diáletic Tierra Brava, ha revelado cómo se siente realmente sobre Adriana Barrientos. En una entrevista reciente en el programa de YouTube en Aprietos, el modelo confesó que si bien no le cae mal, ha sido afectado por los comentarios que ella ha hecho en el pasado. No me cae mal, pero algunos de sus comentarios me han molestado, pero, explicó Jonathan Mujica cuando se le preguntó sobre su relación con la Leona. Aunque al principio, el concursante de Tierra Brava no recordaba su nombre, mencionó rápidamente a que el Calderón y a Raquel Argandoña, antes de exponer con claridad lo que no le ha agradado de la panelista de Zona de Estrellas. Me ha molestado algunos de sus comentarios sobre cómo una mujer debe comportarse, sobre lo que una mujer debe esperar en una relación, y sobre cómo debe ser tratada una mujer, reveló el jugador de Canal 13. Cuando el animador le preguntó si sería amigo de Adriana Barrientos, Jonathan Mujica respondió con cautela, no estaría muy interesado, pero tampoco puedo decir que no, porque si la conociera y me cae bien después. Pero no me gusta mucho su forma de opinar, no comparto su perspectiva de vida y prefiero mantenerme alejado. Esta sincera declaración de Jonathan Mujica ha causado revuelo entre los seguidores del programa y ha generado diversos debates en las redes sociales. Mientras algunos apoyan la honestidad del participante, otros critican su actitud hacia Adriana Barrientos. Sin embargo, lo cierto es que Jonathan ha dejado claro que no se dejará influenciar por opiniones con las que no está de acuerdo y prefiere mantener cierta distancia.